Música Bienvenidos una vez más a la guía para campeones Hoy, Maokai, el árbol retorcido La pasiva de Maokai, Extracción de Magia Los ataques básicos de Maokai también lo curan Esta pasiva tiene un enfriamiento Pero cada vez que Maokai lanza un hechizo o recibe uno del enemigo Este enfriamiento se reduce La pasiva puede ser bastante buena porque con estos básicos se cura un montón con los ítems adecuados Entonces hay que aprovecharlo muy bien La Q de Maokai, Aplastamiento Espinoso Maokai derriba a los enemigos cercanos con una onda de choque Lo que infringe daño mágico, los ralentiza Y dependiendo la distancia los puede levantar y lanzar hacia una dirección deseada Esta habilidad puede ser lanzada a varios enemigos siempre y cuando estén en rango Su W, avance retorcido Maokai se convierte en una masa de raíces móviles Lo que lo vuelve imposible de atacar y se desplaza hacia el objetivo Al llegar lo inmoviliza Algo a tener en cuenta es que nos podemos quitar el agro de absolutamente todo Una vez lancemos nuestra habilidad Esto incluye las torretas La E se llama lanzando a mis... bueno no se llama lanzando a mis hijos No se llama lanzamiento de retoño pero es básicamente Maokai lanzando a sus hijos a algún área Cuando un enemigo pasa por ahí o están cerca de los retoños Los retoños se acercan hacia el enemigo y explotan Está creando suicidas Así de sencillo, así de sencillo Estos retoños tienen mucho más daño cuando entran a las malezas, a los arbustos Y cuando se acercan al enemigo explotan como tres veces Entonces ralentiza, pega duro y son los hijos Y su definitiva, agarre de la naturaleza Maokai invoca un muro colosal de árboles y espinas Que avanza lentamente Inflinque daño e inmoviliza a los enemigos que encuentre en su camino Esta habilidad tiene un rango bastante grande Pero la única habilidad es que es un poco lenta Entonces si los ven venir pueden que las queden muy fácilmente Maokai puede ser usado en diferentes líneas Ya sea top o jungla Bueno, incluso sporte para los que dicen que cualquier campeón con stun Es factible de este rol Bueno, nosotros nos centraremos en la forma de jugar de este campeón Independientemente de donde lo quieras llevar En los inicios del juego no te preocupes por intentar matar al enemigo Céntrate en farmear con tranquilidad Pues nadie te sacará de línea por su propia cuenta Gracias a tu pasiva y tu kit de habilidades Bueno, claro, si el enemigo da papaya Si llega a pasarse o ves una oportunidad No la desperdicies Este campeón tiene más daño del que la gente puede esperar Este árbol con esteroides es un campeón que ofrece muchísimo control de masas Ya que cada una de sus habilidades o es un stun o una ralentización Por lo que nuestra función es estar con el equipo siempre que podamos Ya sea para iniciar una pelea Para quitarle de encima al asesino que asedia a tu ADC O cazar a alguien desprevenido lejos de sus compañeros Gracias a esto, gankear o ser ayudado por tu jungla Siempre hará fáciles las cosas Gracias a la inmovilización de un solo objetivo por nuestra W Así que es un excelente campeón para ambas líneas Ya sea top o ya sea jungla Sin embargo es más usado en el carril superior Es decisión de cada uno Ya vimos todo el rango que tiene nuestra definitiva Sabemos desde donde podemos lanzarla y todo lo que abarca Sin embargo también podemos lanzarla a melee De hecho es un consejo que yo doy bastante Cuando empiezan las peleas de equipo para ralentizar a todos ahí O se van o dejan vendido a alguien Porque la ulti siempre va a coger a alguien Si la metemos a melee Entonces o venden a ese compañero O entran todos y se stunean todos Y la pelea pues también está a nuestro favor Para las runas de Maokai Utilizaremos en el 99% de los casos Y digo el 1% es cuando uno trolea Utilizaremos la réplica Siempre la réplica porque está sinergia muy bien con nuestro campeón Porque ya sabemos que tras inmovilizar Aumenta nuestra armadura y resistencia mágica Por lo tanto nos ayuda muchísimo a la hora de entrar en las teamfights Para que nos dé ese extra de resistencias Y que no nos hagan tanto daño Que aparte pues con nuestra build nos van a hacer menos daño Entonces la réplica La siguiente Si vamos de top lane me gusta demolición Si vamos de jungla me gusta fuente de vida Que ayuda a nuestros aliados también Luego coraza osea para reducción Luego crecimiento excesivo Y como segunda rama depende que queramos Como siempre ya sabemos que es dependiendo Que es lo que nos toque en enemigo O que es lo que queramos en la partida Queremos sustain Queremos un poquito más de reducción de enfriamientos Queremos un poquito más de daño Un poquito más de tenacidad Ya depende de lo que ustedes deseen Pero primordiales estas ¿Listo? De resto es lo que ustedes deseen Para los hechizos de invocador Utilizaremos siempre, siempre, siempre El flash Ya sea para huir O acercarnos a un enemigo Y a stunearlo con todo lo que tengamos Si vamos de top lane Vamos con TP Y si vamos de jungla Pues con el smite Obvio Eso nunca se nos puede olvidar Aquí verán los objetos iniciales Dependiendo de que rol vayan Tanto top Como jungla Y luego abajo están los objetos en común Que realmente Simplemente en el jungla se arma El objeto de jungla Y de resto son los mismos objetos Porque maokai Usualmente va Tanque Aunque pega AP Tengo ganas hasta de traerlo AP Si quieren que traiga maokai Full, full, full AP Déjenlo en los comentarios Y ya saben Si necesitan un poco más de armadura Pues los objetos que están aquí a la izquierda Los va a colocar de armadura Sin un poco más de resistencia mágica A los objetos de la derecha Pero es dependiendo de la partida Para el maxeo de habilidades Nos subiremos un puntico en la E En los pimpolluelos Esos pimpollos nos ayudarán a empezar Muy fácilmente en la jungla Pues pondremos varios Antes de que aparezca el rojo O el azul Dependiendo pues en que lado empecemos Si vamos en el carril superior La Q es una buena opción A partir de aquí Nos subiremos siempre que podamos Ir respetando los niveles 6, 11 y 16 De nuestra definitiva Nos subiremos siempre que podamos Un punto en la Q Luego seguido de la W Y por último la E Y así de sencillo Espero que esta guía te haya ayudado Si tienes algún campeón Que desees que hagamos una guía Déjanlo en los comentarios Espero tengas un pandástico día Y nos vemos en la próxima ¿Y qué esperaban? No hay finales felices cuando el Halloween viene por ti Justo a tiempo Prepárense amigos El Halloween ya está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!